¡Hola, babies! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Oigan, me estoy haciendo pipí. Hoy día es el día 2 de la remodelación de la pieza de Emma Meliana. Como ustedes pueden ver, está atrás mi respaldo de mi cama fancy. Que digo, me pedí un tecito, que es como un té verde, no sé qué qué, no sé qué qué. Y este paí, ¡qué rico! Bueno, la cosa es que voy a acomodar las cuestiones, o las cosas en mi escritorio. Y la idea es como poner la lamparita, las luces y todas esas cosas del señor. Así que ustedes me van a acompañar. Me voy a tomar mi tecito. Que raro que no pidiera café, ¿eh? Es un té. Un té, era como verde. Late, chai, no, no era chai. No sé. Así que me voy a tomar esto, me voy a comer mi panquecito, panquecito, mi tortita, lo que sea, que sea, lo que Dios quiera. Y me acompañan. Por fin. Porque todo se hace más divertido cuando uno está con gente y ustedes son mi people, mi gente. Oigan, díganme que no se ve fancy este lado. Se ve mucho más pacán que antes. Pero lo ideal es como que me acompañen a organizar el escritorio y todo eso. A terminar los últimos ajustes. Y después vendo ya otro video con un room tour actualizado. Mostrando imágenes de cómo estaba antes. Hay un video antiguo, antiguo. En el canal. Que se llama Room Tour Fancy, que no es fancy. Y les muestro cómo estaba mi pieza al principio. Así que... Nada. Corre video. Baby, aquí no hay mucha luz. Miren. Está como bien oscuro. Porque me falta poner como la iluminación aquí. Ahí se ve como bien pintado. Lo que voy a hacer sí es como sacar la basura y vaciar... ¡Uy! Ah. Vaciar todo el escritorio para poder poner mis cositas que están aquí abajito en el suelo. Y eso es lo que vamos a hacer primero. Botar algunas cositas. Ordenar otras. You know that. Entonces, nada. Necesito sí o sí luces urgente aquí. Porque de verdad que... Donde es negro... Miren. Les voy a mostrar lo oscuro. Que se ve. Entonces... No me va a servir de nada tener el escritorio ahí. Y sin lupo. Cómo hacer los trabajos. Cómo voy a... Cómo voy a estar aquí. Así que... Nada. Le voy a dejar un timelapse de cómo saco las cosas. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Miren, esta es la lámpara que compré Pero al parecer es demasiado Demasiado potente Miren estas, que preciosas Tienen carga de cable Pero es que eso es bueno Si quieres que tenga mucho cable Uy, tú siempre con tus cosas No te ayudo más, chao No, mamá, mentira Yo digo que estas Para formar una zona que ilumine Deberían estar como por acá, ¿o no? Por acá O sea, ahí no se va, voy a ver Eres guapo, miren Tengo nubosidad parcial Estas son muy lindas Pero si eran un poco caras 20 lucas Pero, es que ya yo sé que son caras Pero, estas se enchufan Es que por eso son caras, po Porque las otras son lo mismo Pero como con filas, ¿o no? Y uno no se tiene que preocupar nunca más De comprar filas, po Sí, a estas te preocupas de enchufarlas, ¿no? ¿Tienen interruptor? No No No, mal ahí Porque para haber contado 20 lucas Podrían traer interruptor por último, ¿o no? No sé Toma, graba Vamos a ver cómo iluminar Y siendo más encima enchufadas Deberían iluminar Cañón ¿Le puedo poner un interruptor si quieres? No Sí, igual iluminar Decepción Decepción ¿Por qué? ¿Tienes cara de decepción? Es que pensé que iban a iluminar mucho ¿Iluminar alto? Mira, apaga eso Alumbra como una lamparita de esas de juguete, po Mira Ya, sí, ahí Ahí sí alumbra alto, po Pero si la idea de esa cuestión no es que alumbra Si son para decorar La idea también es que alumbra Oye Y si hacemos una de esas cositas que van desde los patios A mí me gustan caletas ¿Cómo? Esas cosas que tienen como un soquete de luz Iban como así Así Y tienen puras ampolletas de esas de juguete Yo quería comprar ampolletas Y me dijiste No, pero es que esas eran ampolletas Que hayan comprado una ampolleta de 14 lucas, amor No Eran guirnaldas de ampolletas Mentira Eran guirnaldas de ampolletas Pero usaban pila Vete a la mierda Ay, ya Prende la luz No van a ver nada los baby Se ve de pana, de hecho Ya, para grabarme De hecho voy a hacer gran angular aquí para que Todavía no le mostré nada por Ah, ya Censurado Lo que tengo pensado es como por ahí abajo Y dejarlas como por aquí o no ¿Ya te las colgando ahí? ¿Eh? O ahí Mi amor Como tú quieres Pero es que no las puedo poner ahora Es tu espacio y tú decides ¿Cómo las pongo? Con silicona caliente Con silicona caliente Son pesadas De más aguanta una Con silicona caliente decís tú Sí, lo que he hecho que me aguanta A no ser que espere esto mañana Para traer la broca y el taladro No, pues Va a quedar la zorra Es que la idea era con los ganchitos Pero se perdieron ¿Se acuerdan los ganchitos que compré en el video pasado Que eran transparentes y hermosos? De 7 lucas Se perdieron ¿Culpa de quién? Mía no Mía no Y mía Es mi culpa Prende la lámpara Hola, guacalumbra Cañón Es que la idea es como Estar haciendo un trabajo Ahí ¿Cachai? ¿O no? Ajá Igual me hubiera gustado que El cuello fuera más alto Ahí Pero le he hecho Mira, ponte apuntando la cara Loco Me están Me están interrogando Ah, ya Bueno ¿Cómo solucionamos lo de las luces? Dame soluciones Yo eso es lo que espero No sé por cómo es el que querías O sea, qué, qué, qué Qué, qué Qué, qué Qué solución Ah, mira Te puedo dar una pura solución De hecho De hecho, si tengo una solución para ti ¿Cuál? A ver si te gusta Ya No No No, pues tenés que tallar este Esto No, no quiero No quiero que le haga hoyo Salta ahí No quiero que le haga hoyo Dale de ahí Si no sabés lo que podía hacer No, Dios Él está haciendo hoyo Ah, pero a la otra Es que ahí están los Los tarugos del closet ¿A dónde? Ahí con esos tarugos de madera Entonces puedo colgarlo aquí Ya Igual alcanza bien, creo ¿Y tú? Ajá Pero dime, pues Oye, deja esa actitud de violenta, por favor Que ahora soy la violenta del canal No puedo desprestigiar mi imagen Oye ¿Ah? ¿Qué pedo esto? ¿Qué? ¿Cómo pasó? ¿Qué, po? Yo no hice nada Porque ya luego, luego me echáis la culpa Oye, amor ¿Ah? Deja de ser violenta, por favor La pared negra como mierda Yo creo que Vamos a tener que ser Uno y uno, ¿cachai? No así ¿Y cómo? Mira Mi idea es como esto Ah, pero ahí queda bien Y eso cuelga para abajo, ¿po, no? Eso quería ser chupo Ahí Y esto lo voy a poner acá Ahí ¿Estás bien ahí? Ya, ya ¿Sí? ¿Estás bien ahí? Sí Déjame mirarlo de acá, espérate Sí, súper sí ¿Ya? ¿Estás bien? Sí Ya apretame la tornilla a ver ¿Dónde está? Sí, yo no alcanzo Gracias, mamón No, no Babies, esto no me encanta No me encanta que esté como ahí Pero Miren qué belleza Más linda Todo esto Aquí voy a poner lápices Y voy a empezar a sacar las cositas La verdad es que he acumulado caletas de cositas Y más encima como tenía la embarrada allá arriba con las cosas En el taller Por lo que les conté Porque el seba se fue para allá Él estaba en la pieza de al lado Estamos en la planta baja, por así decirlo En el piso de abajo Y la pieza de al lado es demasiado helada Y es palollo Yo cuando estaba haciendo las agendas Estuve más o menos un año al lado Me refrié montones de veces y fue horrible Y no vale la pena No vale la pena arriesgarse por tan poco You know Así que Decidimos Que yo me fuera para arriba Y que el seba tuviera eso Y nuestro gran error Fue que en verano Claro, todo es culpo En verano estaba la raja No hacía frío El ambiente era rico Entonces todo muy cool Pero llegó el invierno O sea Otoño No pudimos Frenar como el frío Entonces El seba se fue para arriba Llevó su escritorio Y quedamos rehacinados Oye, siento que le estoy cortando un pedazo la cabeza Quedó todo rehacinado Yo ya no iba a mi taller Porque no me gustaba Porque estaba rancio Estaba molesta Pero no sé Me sentía molesta Porque las cosas no estaban como me gustaba Como que la nani de repente Se hacía piquí donde no debía Y a mí me Me daba mucha rabia No, no le pegaba Ni mucho menos Pero sí sentía mucha rabia Y quería un espacio para mí Y que fuera bonito Y que estuviera No sé No sé Entonces empecé a frustrarme mucho Estaba empezando a enojarme Y como que Nada que ver Nada que ver que yo esté enojada Si no es culpa de nadie Finalmente Entonces por eso Optamos por todo esto Bueno, Sebastián en realidad Me dijo así como Amor ¿Qué pasa si hacemos esto y esto y otro? Y yo le dije Pucha Ya pues Vamos Y él me apañó en todo Porque él vio que yo estaba rancia Entonces No estaba a gusto con mi pieza No estaba a gusto con mi cama No es un tema de cosas materiales Pero de verdad que Onda No estábamos a gusto Bueno, yo no estaba a gusto Como que sentía que estaba todo feo Todo como a mí no me gustaba No sé Y aparte el color celeste De esta pieza me tenía enfermo Como que me No sé si ustedes creen en los colores Y esas cosas Como que te pueden animar O desanimar Ya pues a mí Me desanimaba Me desanimaba estar aquí Y por eso yo nunca estaba en mi pieza Siempre estaba En el En el living Hacía mi trabajo en el living Pero ahora Que tengo todo aquí O sea Algo fucking day day O sea Está bacán acá Más encima que tengo como Estoy como en esa En esa etapa De que están Las sábanas Nuevas Que las cositas Que todo huele bien Que de verdad Que ustedes aquí Me ven muy desarreglada De repente muy roñosa Pero no es que No me gusta la suciedad No me gustan los malos olores Ustedes me entienden Así que Así acabamos acá Ese es como el story time De como acabamos aquí De verdad que tienen que ver El próximo video Porque les voy a mostrar Detalle por detalle Todas las cositas Que hicimos acá Para mejorar el lugar Y Finalmente O sea ya Si fue un esfuerzo Como monetario Porque compramos Varias cosas De las que usamos Pero también fue un esfuerzo Del Seba Porque Pintó Sacó las cosas Corrió el closet Hizo un montón de cuestiones Entonces estoy súper agradecida Que No sé Es que lo amo tanto Ah Es que estoy súper agradecida De que él No esté ni ahí Con estar cansado O O qué sé yo Con tal de verme contenta Porque Bien pudo decir Pucha ya Pues luego lo hacemos Un día llegó Y fue como Amor te tinta esto y esto otro Y yo dije Sería cool Y yo no imaginé Que lo iba a hacer O sea como que No sé Como que dije Ay Y al otro día Literal llegó con su papá Con herramientas Hizo las cuestiones Y yo dije Esto es verdad Y yo sé que para ustedes Puede sonar como algo Súper tonto de repente Como Ay si es solo una pieza Pero de verdad que para mí Mi pieza es como un lugar Que tiene que ser muy bacán En todas mis otras casas Con mi mamá Siempre me preocupaba mucho De que se viera como acogedor Que me gustara a mí Y aquí no pasaba eso No me gustaba mi pieza No me gustaba No me gustaba No me gustaba Sin embargo El resto de la casa Si me gusta El living me gusta El comedor Me gusta la cocina Etcétera Etcétera Pero mi pieza no me gustaba Y por eso no pasaba Nunca tiempo acá Solo venía a dormir Literal Solo venía a dormir Y Estos últimos dos días No he salido de mi pieza Ah De verdad que no he salido Al patio O sea Al piso de arriba Más que para ir al baño Igual me da un poco de lata Porque Siento que está como No es como que yo sea El alma de la fiesta Ni el alma de la casa Pero ponte tú El Seba está Encerrado jugando Y mi suegro está En su pieza Viendo tele Y yo estoy aquí Pues contenta y todo Pero Eso como que Desuena un poco A la familia también No sé No sé si les pasa Que de repente Sienten como el peso de eso Por ejemplo Si yo subo Sé que va a empezar A salir el Seba Mi suegro Vamos a conversar Vamos a comer en la mesa Que se yo Sin embargo Si yo me quedo acá Nadie va a hacer sus cosas Nadie va a salir Nadie va a compartir No sé si les pasa Como tener Ese tremendo peso encima Pero Nada Pues voy a seguir ordenando Y ahí les voy mostrando A poquito Oigan Lo que estoy haciendo ahora Es acomodar los lápices Ay Se ve eso Estoy acomodando Los lápices Porque metí Literal Todo dentro De una bolsa Así que estoy Tratando de acomodar Los lápizitos Para que queden Muy cool Y uno Miren esta Mágica Mágica Estoy viendo Lo que callamos En la mujer O sea La Rosa de Guadalupe Aquí va a ir Mi Silhouette Portrait Que es la máquina Para cortar Stickers Así que nada Yo cacho Que esos bordes Como café No me gustan Se ven como bien Chotos Los pienso pintar Sí Blanco Me gusta Así que nada Por aquí vamos Me queda harta pega aún Pero voy a dejar todo Como yo quiero Que se vea Chotos La palabra Ya, babies Me traje la impresora Todavía me quedaba paya Así que me lo estaba comiendo Estoy así y estoy pintando ¿Por qué? Porque es las 1 y media de la mañana y me gusta pintar Aquí puse mi portrait Y puse algunas cosas que no tenía Donde dejarla Pero nada, ahí puse esa foto porque encuentro Que es maravillosa y no sé Me encanta mucho Así que ahí vamos, ahí vamos Pero para el lado de acá tengo La zorra, la zorra Literal Pero ahí vamos Oigan Dejando un poco atrás el Makeover de la pieza Está lloviendo Pero está el sol Va a salir un arco iris Hay que ir a buscar la olla Del arco iris Bueno, la cosa es que vamos a ir al Fashion's Park A ver si es que está abierto A ver si es que encuentro Ya, con contexto Tengo que Tengo que correr el paraguas Este paraguas es maldito Todavía no lo puedo mojar Mira, está con sol lloviendo Súper fuerte Ya Tengo que comprar una blusa Formal No creo que me quede ninguna Pero lo voy a intentar Porque es para un video de la U Y estoy toda roñosa Y después vamos a ir al super Pero obviamente ahí les grabo Aparte Debajo de la micro No sean parcial Vaya Ahí les grabo el video mensual De De yendo al super Me voy a Me voy a Está como blanco para allá Sí Es que estoy atenta a eso A eso me está asado Y está muy oscuro para allá Está acuático Bueno, la cosa es que Vamos al fuerte Que me van a acompañar Mira, arco iris Debería emocionar Uy, esto se borró ¿Qué es lo que es el arco iris? El de la olla, po Tenemos que ir a la olla Allá El trato ¿Qué es el trato? El trato que hizo Jehová con la humanidad Que dijo que nunca más Iba a destruir la humanidad Con agua Suegro, es el reflejo La luz Por lo menos Es el reflejo La luz Total La humanidad se va a destruir Sola Ya está Por el frío Miren que bello El oro Allá está el oro Tenemos que ir Qué lindo Siempre tenemos esta suerte De que nos bajamos del auto O salimos a la calle Y deja de llover Mágicamente Ay, suegro No me demoro nada Si voy a entrar a mirar Si es que hay algo no más Ya, vamos a mirar ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta blanca? Sí Sí Sí, casi Y algo así No ¿Esta? XL XL Tiene que haber doble Pero Y XL Hay dos XL No se deforma No, no se deforma Tiene que ser esa O esta con un pañuelito Y esta no menta Son dos XL Pero no menta No ¿Esta doble XL? Es que en el fashion park Aquí pueden vender cosas más grandes Sí, pero no voy a ir aquí A comprar A ver, ¿dónde más podría haber? Te digo, esta de allá La de allá O un chalequito Que se vea como O esa güey Esta Mira, mira Este ¿Este? No, esta no A ver A ver si me fallo Cero formal Cero formalidad Hola, te pedí una caballita Te pedí una caballita negra En chill Hola ¿Qué? Ya No le gusta venir parece, para rapurada por irse. Se desapareció, ahí está. ¿Una barca? ¿Vamos a mirar para allá? He comprado una barca. Toma ya, te ponte eso, chavos. No es formal, ni siquiera semi-formal. ¿Tienen recortados pelotas? Sí. ¿Y esta? ¿Quién es? ¿Estás chiquita? ¿Estás chiquita? No. ¿Y ahí está la reclora? ¿Y esta? ¿Cuál? Ah, lo mismo que habíamos tomado. XL. Estas manos se estiran. No sé qué voy a hacer. A ver el hombro, a ver, pero... Está bien, pero es que no se estira nada. No, no, ¿cierto? Pero igual se puede. Yo pienso cosas. No, pero es que es como de... No, es formal, eso es en esta ocasión. Sí. A ver, ya estoy con este, por si acá. Esta hueá parece en pijama, ¿o no? No. Es tan feo. ¿O no? Pero es muy chiquita. O sea, así, pues si es ese. Lo que pica. Ese, 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 ese. 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 Ah, porque habían puras S. Ese. No, esta no. No, esta no. Oh, pero igual sí. ¿O no? No había visto eso. Esta no. Esta sí. Pero esta está rota y sucia. No. No. Esa es de lana, Emma. ¿Cuál? Esa es la negra con blanco. ¿Esta? Esa. Muy chico. Sí, es doble que le, pero... No me quedan ni cagando. Sí. Los brazos. Esta problemática es ser gorda. Pero esta, pues. Sí, yo cacho que estoy entre esas. Esto. Y este hueá negra. También esta es bien... Son grandotes. No es el mismo verde que habíamos visto. Hay que detallar. Oye, esa de arriba. ¿Cuál es? La roja. Está bonita. Pero... Creo que son esas que no se estiran. No, no. XL. Tiene un punto corrido. Pero este se estira, por. Sí, este se estira. ¿Por qué se daba cuenta que tenía un punto corrido? Porque se ha de comprar algo que no sea algo choto, por. ¿Cuándo? Yo estoy muy bien. A ver. Lo tomo, por. ¿Quieres cuelgar, hermano? O sea, cortame. Bueno, babies. Al final me compré un chaleco negro. Que tenía unas cositas. Tenía botones en la espalda. Y me lo di vuelta. Tuve que hacer un video para un ramo de la U. Que es de esos ramos como no de carrera. Son como los ramos extra. Y tenía que hacer un video sobre la contaminación, el calentamiento, que lo va a dar y todo eso. Lo hice. Ayer lo mandé. Y hoy día me entregaron la nota. Y me saqué un 7. Totalmente eximida. Así que bacán. Porque quedó todo muy bien. El video me quedó muy bien. No se lo voy a mostrar. Porque en verdad como que encuentro que va a ser un poco latero. Pero me saqué un 7. Lo cual es importante. Y estoy muy contenta. Porque ya adiós a ese ramo de por vida. Y ya estamos como en la última. En los últimos trabajos. En las últimas cuestiones. Entonces. Nada. Estoy un poco nerviosa. Porque ya está por terminar el semestre. Lo cual quiere decir que pasé invicta. Totalmente. El primer semestre. Y me siento muy feliz por eso. Porque aparte de salir invicta. Fue con excelentes notas. Así que feliz. Pero igual les voy a ir mostrando los últimos. Porque me queda como un mes de clase igual. Así que nada. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no olvides compartirlo. Suscribirte al canal. Dejar tu su lento like. Y dejar lo que quieras en los comentarios. Porque aquí leemos absolutamente todo. Oigan. Oigan. Y. Me falta todavía mostrarles cómo quedó la pieza. Todavía no la termino. Me van a creer. Todavía no termino de ordenar todo. Porque hemos estado entre. Que ir a la UCA. Que hacer trabajo. Que editar. Que grabar videos. Que no sé qué. Entonces ha estado complicado terminar. Pero apenas termine todo. Les voy a hacer. Seguramente. Un ordenando la pieza como corresponde. Y después un room tour. Así como detallito por detallito. Va a ser un video largo. Así que nada babies. Les mando un besito. Bye bye. Bye bye. No. 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 ¡Suscríbete!